Permanentemente hemos estado invirtiendo, pensar que en el 67 producíamos mil pollos por día y llegamos a producir 120.000 pollos por día. En los últimos dos, pensando ya en este segundo turno, hicimos todas las inversiones necesarias para llegar hoy a los 100.000 pollos por día. Yo quiero poner en valor la garra y el coraje que han tenido, especialmente confiando en el corazón de toda empresa que son sus trabajadores y pensando que la Argentina finalmente se iba a reencauzar en políticas que alienten lo que hoy pude apreciar personalmente, que es este gran establecimiento de producción. Por eso para nosotros es una prioridad cuidar los puestos de trabajo, que es la mejor política social, para afrontar los grandes desafíos que tenemos en este nuevo contexto internacional que nos exige que en Argentina estemos muy atentos, especialmente más cerca que nunca de los sectores productivos. Por eso mi visita aquí coincide con una decisión de potenciar y jerarquizar al máximo el Ministerio de la Producción. Y también en el marco de estas decisiones, poner en marcha el Ministerio de Asuntos Agrarios, porque es necesario estar muy cerca de la problemática de toda la cadena agrícola ganadera. Les quiero agradecer a los trabajadores que con tanto cariño y orgullo me han mostrado las distintas etapas de la producción y ojalá que los mejores años sean los que se vengan para este hermoso establecimiento productivo de alimentos. Muchas gracias. Gracias.